Canta tu sonrisa Óptica Chala, Costa del Sur Comprometidos para brindarte una mejor atención para tus ojos Tenemos para ti lo último en tecnología para tu salud visual Multifocales de última generación Protégete del celular y la computadora Con Blue Defense Tecnología digital Resinas, cristales y policarbonato UV y antireflex Variedad de monturas resistentes Y de excelente calidad También brindamos el servicio de reparación de monturas al instante Contamos con máquinas de última generación Para realizar examen computarizado Ven a Óptica Chala, Costa del Sur Hacemos descarte de miopía, hipermetropía, astigmatismo, ambliopía Ojo perezoso a niños y adultos Ubícanos al costado de la clínica dental Virgen de Chapi, Chala Norte A media cuadra de Caja Arequipa, en la misma Panamericana Atendemos de 8 y 30 de la mañana a 8 de la noche Consultas al 992-8189-75 Ah, por la compra de tus anteojos con Blue Defense Te obsequiamos unos lindos lentes de sol Si la vista te está fallando Óptica Chala, Costa del Sur Te está esperando Canta tu sonrisa Canta tu sonrisa